A las 19 comienza Breves en Cadena. Nos están acompañando Lucas 6, Mariano Moreno, Electricidad San Martín, Colegio de Farmacéuticos de 9 de Julián, Necesarity, Sincando la Vida en Diseños, Rural Tech, Estudio Jurídico Previsional, Te Jubilamos, Villarreal Viajes, para su servicio diario, Carlos Casares, Los Toldos, 9 de Julio, y Ciudades Intermedias, con Flores y Once, y Municipalidad de 9 de Julio. Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a estas Breves en Cadena, síntesis de noticias más relevantes, no solo 1 de Julio, sino también en la región a esta hora del día. La temperatura en este momento es de 7 grados con 49 el porcentaje de la humedad, y hay un viento del sur, 14 kilómetros en la hora. Hoy un chaparrón se cumplió con un chaparrón aislado, se cumplió con lo que estábamos ayer adelantando, Té del Servicio Meteorológico Nacional, y cayó un poquito de granizo, eso es lo que caracterizó, pero me dicen que fue en algunos lugares de la ciudad, nada más ese granizo que caracterizó. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, de aquellos que, como hoy, ante la emergencia sanitaria, están trabajando todo el sistema de salud en el mundo, bueno, hoy hay un reconocimiento universal en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, y también se recuerda un nuevo aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional. Bien, bueno, hoy es un día de miércoles, ¿qué dijiste, Gustavo? Sí, pero ustedes están pensando mal, yo les voy a decir por qué es un día de miércoles. La palabra miércoles viene del latín Mercurus Dei, día de Mercurio, y hoy el Mercurio, el que nos marca el registro constantemente de los datos del tiempo, ha oscilado entre 0 grados, sensación térmica de 3 grados bajo 0, hasta 12 grados, y en el interín, ahora estamos con 7 grados, y la sensación térmica es un poquito menos, pero no la tengo. Bueno, y en el interín ha oscilado permanentemente, por eso hoy es un día de miércoles, conforme a la variación del Mercurio en la temperatura que hemos tenido en el día de hoy. Por eso ustedes que son mal pensados, les aclaré rápidamente para que piensen bien. ¿Qué más para contarles? Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional informa que esta semana se va a registrar una nueva irrupción del aire polar que va a estar afectando a todo el país. No se descarta incluso nevadas en el territorio de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Córdoba, también en el sur de La Pampa, fíjense ustedes, en la región de Cuyo y en el noroeste de Cuyo. Bueno, ellos más proclive hasta dentro de la cordillera, pero nosotros, o Córdoba, poco probable. Pero bueno, esto es lo que adelanta el Servicio Meteorológico Nacional. Me estaba olvidando, recién fueron convocados los bomberos voluntarios de 9 de julio a un principio de incendio en una chimenea en la calle La Prida en 1100. Así que siempre Defensa Civil recuerda circular con sumo cuidado en esa zona donde están trabajando precisamente los bomberos que ya están en el lugar del hecho. Todos los días abrimos este noticiero, más allá de estas consideraciones iniciales, con la información referida al COVID-19. Bueno, 9 de julio hoy tiene 14 casos sospechosos. De esos 4 están internados. Es el informe del Comité de Crisis de hoy. Añade también que hay 82 personas que están aisladas, han descendido, y conjuntamente con ellos subieron los descartados, que ya son 261. En la región Bragado, Anoche se conocieron dos decesos, dos hombres de 85 y 88 años de edad que estaban en el hospital San Luis de la vecina ciudad. Tiene 216 casos, es la última información que se dio, y Bragado va a empezar a emitir los informes siguiendo los lineamientos del Comité de Crisis de 9 de julio. ¿Qué sucedía? Bragado estaba recibiendo los informes en el final del día y los brindaba a la comunidad. En el interin no había tiempo por parte del sistema de salud de el aislamiento o el seguimiento de cada una de las personas infectadas, como tampoco el entorno inmediato. Y claro, entraban todos en pánico. ¿Qué hace 9 de julio? Primero informa a quien tiene que informar. Habla con la familia, en el caso de un positivo, con el círculo inmediato, el círculo inmediato los aísla, lo que tiene que aislar, y después viene el seguimiento. Y en el interin se informa. Hay un ordenamiento. Ahora Bragado va a ser ese camino. Bueno, Julín tiene 16 casos de COVID positivo en este momento. Están aislados 238. Hay 21 sospechosos. Los Toldos tiene 28 casos positivos de 30. Ya dos han recuperado. Tiene 259 aislados. Bolívar tiene dos casos positivos en este momento. Y Carlos Cazares sigue sin casos en este momento. Y conjuntamente con ello, el Intendente también ha recordado, como lo viene haciendo, que no hay circulación de virus. En la Argentina, los decesos son 6.114. Recordamos que se actualizan en un rato nada más. Y en el mundo son 777.018. Bueno, esto con relación a lo que está ocurriendo en este momento con el COVID. Por eso, todas las personas que están vinculadas al sistema de salud insisten en el aislamiento, insisten en el cuidado, en el distanciamiento y fundamentalmente usar el tapanariz bocamentón, que es sustancial para evitar cualquier tipo de contagio. De cambio de tema, vamos a recordarte un hecho de una noticia generada por Cadena 9 para que la puedas seguir en el YouTube de Cadena 9, que son declaraciones del subsecretario de producción municipal, Víctor Altare, que está contando cómo va a ser el estacionamiento mediano. Ustedes saben que hay una ordenanza que se iba a poner en marcha a comienzos de este año. El coronavirus o la pandemia originó todos los distanciamientos. se retoma la iniciativa, se ha hecho un relevamiento en los comercios, cómo va a estar funcionando, conjuntamente con ellos van a empezar ahora todas las demarcaciones, los lugares totalmente permitidos. Y conjuntamente con ellos, todo en este tiempo, van a ir despacio, obviamente, por razones obvias, Dios mediante, todo va a estar para el fin de año. Y se va a colocar el sistema medido, que a través de algunas prestaciones, como la que yo tengo acá para ayudarme en la data que te estoy contando, bueno, se va a poder cargar y va a haber bocas habilitadas para el sistema medido. No va a ser como hasta ahora, de que vos pagabas un canon y lo usabas todo el día. Va a ser con franjas horarias más reducidas, que se van a dar a conocer oportunamente. Pero es bueno recordarlo, porque muchas personas dicen ¿qué pasó con el estacionamiento medido? Un mensaje que nos hacen llegar permanentemente a nosotros, los memoriosos. La verdad, nosotros ya ni nos acordábamos de eso. Pero claro, empieza a agarrar ritmo la ciudad a la luz de la fase 5, hay dificultades para estacionar, seguimos con la costumbre que queremos estacionarnos solo en la puerta del negocio donde vamos y si podemos estacionar adentro mejor. Me recuerda a mí un hecho de cuando yo era chico en Quiroga, que un señor entró directamente a un bar o a un boliche, como se le decía en aquella época, directamente a caballo a tomarse una copa al medio de ahí sorprendió a todo el mundo. Se tomó la copa del caballo, pagó y se fue. Todo sin bajarse. Y acá en el fondo queremos hacer exactamente lo mismo, pero además con auto o con moto. Y esto no es posible. Pero le recuerdo esa anécdota que quedó en mi memoria por lo impactante de la desubicación de este paisano. Bien, bueno, otro anuncio que ha habido hoy también importante en el cual estuvo el subsecretario de producción, Víctor Altave, con el director de cultura, Marco Jalvani, es que hay un respaldo para el turismo y la cultura, aquellos que llevan adelante estas actividades, desde lo cultural y desde lo turístico. Hay una prestación, hay que hacer un registro para recibir un aporte, no se sabe el monto todavía, pero hay que hacer en el registro en catálogo arroba mpgba, en este caso velarga, punto gov, corta punto ar. Bueno, está en cadena9.com, tiene toda esa información ¿para qué? Ahí pueden acceder, completar toda una planilla para precisamente paliar algunas dificultades que está dejando la pandemia en estos ámbitos, turismo, que no hay nada y en lo artístico, salvo lo poquito que se ha hecho ahora por estas prestaciones. Cualquier duda, las puertas de la dirección de cultura de la subsecretaría de producción municipal están abiertas para informarte y ayudarte a que se complete esa planilla. Y ya que estamos en el ámbito municipal hoy también en una conferencia de prensa en la cual se dieron a conocer los lineamientos de los Juegos Bonaerenses 2020 serán virtuales, las disciplinas se van a acotar, desde la comuna se anunciaron cómo se va a estar desarrollando estos juegos, la inscripción termina el 30 de septiembre, comienza en el 1 de octubre la primera fase y termina en los primeros días de noviembre, después viene la competencia regional y después se va a diciembre hacia la ciudad de Mar del Plata, entre comillas, a lo mejor todo mejora y se puede hacer presencial, si no va a seguir de esta manera virtual como se viene siendo prácticamente todas las actividades hasta este momento. Otro tema antes que me olvide que va a haber un corte de energía mañana en una zona rural, lo ha programado la 6 Mariano Moreno por tareas de mantenimiento, ahí están viendo ustedes en el mapa que los ayudamos, que ilustramos cómo va a estar afectando para que tomen también debida nota. Y el otro punto que conocimos hoy que el yacimiento petrolero fiscal, en este caso la empresa YPF, ha decidido aumentar los combustibles un 4,5% promedio en toda la gama de los, de las naftas o de los combustibles y de gasoil. Por eso se lo contaba porque esto puede llegar a tener algún impacto después también en la economía, en los precios o en los sobreprecios. Si bien rige, está vigente, todavía no se ha modificado, nadie lo recuerda, poco le prestan atención, una disposición en la cual no se pueden hacer aumentos, sobre todo en los productos de la canasta básica familiar o de la alimentación. Pero bueno, esta es la realidad que nos toca vivir hoy y muchos en su comienzo gran preocupación y hoy muchos están actualizando los precios y seguramente esto va a traer algún disparador a la luz de este punto que estamos haciendo referencia. Te recordamos entonces 7 grados la temperatura 49% de la humedad viento azul a 14 kilómetros en la hora como hacemos siempre en la farmacia de turno para que lo tengas presente hoy cayó ese granizado al que te decíamos referencia en algunos casos fue más intenso que en otros y conjuntamente con ellos se está notando este frío al que estamos haciendo referencia. Bueno, te decía la farmacia de turno ahora es Ferrere hasta mañana 8.30 y a partir de ahí Luna mañana jueves 20 a partir de ahí Luna hasta las 8.30 del día viernes y obviamente mañana si Dios quiere siempre si Dios quiere a partir de las 7 de la tarde hora 19 en otras breves sin cadena te lo vamos a estar mencionando pero antes de irnos quiero contarte algo hoy hemos hablado con Luis Balinotti que me estaba olvidando de eso que yo estos días se lo estaba haciendo referencia el tema central es estos días se reunió el nucleamiento empresarial del noroeste bonaerense todas las cámaras de comercio de industria y demás que están ahí nucleadas estuvieron tratando un documento de 52 páginas que nosotros lo hemos publicado lo tienen en cadena9.com también le hemos hecho algún esbozo que se procura a través de un consenso empresarial con políticos y con empresas de servicio y demás empezar a fijar políticas de estado que perduren en el tiempo para darle continuidad a todas las actividades creo que la pandemia ha servido para eso para observar la importancia de tener ese tipo de comportamiento una charla muy interesante con Luis Balinotti que no solo es dirigente de la Cámara de Comercio de 9 de Julio sino también un empresario de FUSTE en toda la región y comenta los lineamientos esenciales se va trabajando de a poco se va consensuando y él puso un ejemplo de la misma manera que hay consenso hoy en 9 de Julio para crear un parque industrial más allá de las desavenencias circunstanciales por las cuales todavía no se no se ha puesto en marcha pero que si hay un convencimiento de todos los sectores de ponerlo en práctica y conjuntamente con ello de la importancia que traería para el desarrollo de todo el distrito bueno se están haciendo estos lineamientos de política general para que el comercio la industria las empresas de servicio todo lo que mueve la economía en general tenga posturas muy muy claras y que se vayan perdurando en el tiempo independientemente de quien esté gobernando que no haya cambios sino al contrario que las alimente y que sigan en ese camino y en ese ritmo una charla que también la tenés en el youtube de cadena 9 con Luis Balinotti por eso te lo contamos porque días atrás te hemos hecho referencia a ese informe y a ese tratamiento del nucleamiento empresarial moral esto me parece que son los temas de fondo de fondo claro algunos se enganchan un poco más en alguna otra cuestión como les dije en el comienzo que es un día de miércoles y muchos todavía se estarán recordando que más allá de la seriedad del por qué muchos están pensando en otra cuestión y estos son los temas de fondo lo que hemos hablado hoy que ojalá empiecen a gravitar tener consenso por sobre todas las cosas de todos los sectores incluidos los gremiales obviamente y de esa manera empecemos a despegar en algunos puntos y no constantemente en los cíclicos que nada que nada bien nos hacen que nada bien nos hacen bien te recordamos entonces 7 grados en la temperatura 49 es el porcentaje de la humedad la sensación térmica me están diciendo que es de 5 grados 5 en este momento así que hace frío y mañana vamos a estar empezando con 3 grados bajo cero si mañana empezamos con 3 grados perdón 3 grados bajo cero cuál es el aspecto importante de mañana que vamos a tener un día hermoso de sol creo que más lindo de acuerdo a lo que dice el servicio meteorológico nacional que vivimos hoy pero también va a haber vientos que oscilan entre los 7 kilómetros por hora y los 22 kilómetros en la hora como siempre te recordamos no dejes de usar que es ley el tapabocas nariz y el mentón o nariz boca y mentón el distanciamiento y constantemente lavarte las manos con abundante agua y jabón y desinfectarte con alcohol ya sea líquido o en gel que Dios te bendiga que termines muy bien este día y si Dios quiere mañana te estamos haciendo otra síntesis otras breves en cadena a partir de la hora 19 chau nos están acompañando Lucas Tortolo Automotores 6 Mariano Moreno Electricidad San Martín Colegio de Farmacéuticos de 9 de Julio Necessarity Simplificando la Vida en Diseños Rural Tech Estudio Jurídico Previsional Te Jubilamos Villa Real Viajes para su servicio diario Carlos Cazares Los Toldos 9 de Julio y Ciudades Intermedias con Flores y Once y Municipalidad de 9 de Julio